bueno don Néstor aquí estamos muy contentos para hacer la entrega de un certificado que lo hace acreedor del premio de la promoción Colono Construcción lleva a papá a apoyar a la hacerle a Panamá porque hace tres meses comence yo a construir y he hablado con ellos para todos los materiales que iba a necesitar cuando me dijeron que me había ganado el premio sobre todo que me anticiparon una pregunta si me gustaba llegar a la selección muy agradecido con el color Don Leonardo estamos aquí para hacer la entrega oficial del certificado que hace acreedor a ciudad de los niños en este caso representado por usted del premio por la promoción lleva a papá a Panamá a ver a la selección en octubre creo que participamos con pocos cupones a pesar de que siempre hay bastantes compras que nosotros compramos un poco por la demanda de la necesidad de la institución un buen servicio urgente entonces siempre estamos utilizando los productivos para la construcción digamos el hecho de que les compremos ya es una garantía ya que nosotros tenemos que hacer licitaciones entonces ya con licitaciones se pelea con la empresa y otras cosas entonces el hecho de que estemos comprando quiere decir que hay una buena competencia aparte de colombia en realidad ya hemos tenido varias experiencias de licitación con ellos verdad ya es un cliente un cliente tanto es el que viene la primera vez así como el que ya tiene años de comprarlo verdad como el caso de la ciudad de los niños como como quedamos allá ganamos empatamos o qué dice cuál es el pronóstico yo creo que ganamos 2 a 1 2 a 1 2 a 1 pero si estuviéramos clasificados ya y por la construcción de mi vivienda entonces realicé varias compras aquí en el comercio en estos últimos 3 o 4 meses aproximadamente y antes de eso bueno pues siempre uno hacía compras ahí pequeñas verdad para la casa verdad y que pensó cuando le llamaron? pues bueno yo vi que la cinta era serio y inmediatamente me dio el nombre y todo entonces ya reaccioné que si me estaba ganando el premio normalmente pocas veces en la vida le pasa una de estas llamadas bueno primero feliz agradecido cuando hasta la mañana que me ha ido a pagar a Panamá y por supuesto que agradecido cuando uno por esta grandiosa oferta que estaba haciendo yo estaba construyendo una pequeña casa y bueno muy feliz contento no tuve la oportunidad de celebrarlo tanto porque andaba en esa distante manejando San José y yo decía de verdad 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 y yo decía si 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 y yo no de verdad verdad no me estoy vacilando vea que no 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 de verdad y ya entonces volví a llamar a don Pedro y me dice no si si es cierto y usted es feliz ganador sin premio pero a mí me apasionó Germán muchísimas gracias gracias por hacer las compritas que nos hizo hoy en Colombia aquí venimos bueno Gravy mi persona a hacerle la entrega desde el dictado que confiere el presente por ser uno de los ganadores de la promoción que lleva a papá a apoyar a la selección a Panamá Don Germán Araya Villalobos el premio consiste en un viaje a Panamá para una persona de 9 al 12 de octubre de 9 al 12 de octubre que enviaron sus espectadores de hospedaje y la administración trasladados al hotel al estadio sur por la ciudad y que es todo lo que nos pide por que esto es genial que nos llegaron las palabritas bueno de parte mía me agradezco por mi colón aparte de que el team es muy común también tiene esta gran mensaje a uno de ganarse le vienes a apoyar a la selección espero una hora que gané en Panamá muchas gracias bueno Don Carlos aquí estamos presentes para hacerle entrega del certificado que lo hace el creedor como ganador de la promoción para llevar a papá a ver a la selección a Panamá en octubre gracias Alito me ha dado la confianza y me ha dado creer lo que tengo ahí bueno también y no se ha quedado mal gracias a Dios he construido muchas ganas de verdad cuando me dijeron no lo creía pero después me llamó y me dijo entonces sí lo creí ah que bueno ganamos perdemos nos traemos los puntos 2 a 0 2 a 0 por ahí anda la estadística más o menos bueno Marcos aquí estamos este muy felices para entregarle el certificado que lo hace acreedor de un viaje a Panamá a ver a la selección gracias a la promoción lleva a papá a apoyar a la selección a Panamá en realidad fue una sorpresa verdad anteriormente yo compraba materiales súper poco ahorita fue que comencé a hacer una construcción un poco más grande entonces ya comencé a comprar un materiales un poco más contentísimo verdad y de formar parte de este viaje ya con todos obviamente el hospedaje incluye en septiembre selección verdad a Panamá con Carlos alguna últimitísima ya claro claro lo que presente y ya lo ganaremos lo que ha pedido queremos ganar 1 a 2 a 1 verdad estamos aquí para hacer la entrega un certificado como que lo acredita como ganador para ir a Panamá verdad a selección ahora en octubre bueno eh la verdad es que es un día uno cree en las en los almacenes verdad tan prestigiosos que no es solo nombre sino que verdaderamente ya es una sorpresa verdad que a veces entregan hacen una oferta y no la entregan y ustedes realmente lo están haciendo y eso me hace más muy feliz ahora ya verdaderamente ya es un sueño verdad ir a Panamá y disfrutar con la producción Felicidades Don José y esperemos que nos salgamos con el futuro que nos salga a la vez y a la vez que nos salga se usan a la vez a la vez a la vez Gracias por ver el video.